Ley de Compras Estatales de Alimentos de Origen en la Agricultura Familiar ¿Ya conoces la Ley de Compras de Alimentos de Origen en la Agricultura Familiar? La Ley 31071 determina que las entidades públicas que brinden alimentos a la población deben comprar de manera gradual como mínimo el 30% a productores y organizaciones de productores de la agricultura familiar. En la actualidad se estima que los principales programas sociales adquieren alimentos alrededor de 2.000 millones de soles al año. ¿Qué tipo de entidades deben implementar esta ley? Entidades públicas de alcance nacional, local o distrital, responsables de programas sociales que demanden alimentos y productos agrarios. ¿Qué beneficios brindará esta ley a los productores y organizaciones de productores de la agricultura familiar? La posibilidad de que participen 2.2 millones de productores. Permitir su desarrollo económico, productivo y social, mejorando sus ingresos, calidad de vida y desarrollo territorial. Diseñar e implementar mecanismos necesarios que les permita recibir su pago de manera ágil. Conectar la producción local con la demanda local de alimentos. Promover la asociatividad. Recibir capacitaciones y asistencia técnica para la venta de sus productos a los programas sociales de apoyo o asistenciales. Vender de manera directa y sin intermediarios. Recibir mejores precios. Pero sobre todo, la ley permitirá a peruanos y peruanas consumir alimentos sanos, naturales y nutritivos provenientes de la agricultura familiar para así garantizar la alimentación saludable, la nutrición y erradicar el hambre y la pobreza en nuestro país. Con las compras estatales de alimentos de origen en la agricultura familiar, ganamos todos. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú